No, amigo defensa, si el güey sabe regatear te va a llevar. ¿Qué pasa? Si yo como ansias primero. Porque le señalé lo que iba a hacer. Porque yo le indiqué, mira, me moví primero, voy hacia la derecha. ¿Y qué hizo ella? Ah, pues bueno, gracias, pateo y cubro balón. Y ahí te das cuenta de que el men no sabe regatear. Y él sabe defender. Fíjate cómo va a sufrir totalmente el defensa. En este caso ella va a sufrir cuando yo aguante y aguante y aguante. Y se le acaba el tiempo, fíjate lo que va a pasar. Pero hay que ser muy rápidos, claro, son reflejos. Tienes que ser más rápido que el rival. Dependiendo lo que haga, tú accionas. Pero siempre debes dejar que él accione primero. Ya seas defensa o seas regateador. Pero ya les acabas de decir tu secreto de cómo pararte, oye. Ahora siempre se van a esperar a que tú hagas algo. ¿Qué crees? Aunque ya les dije el secreto, no van a lograr esperarse antes. Siempre comen ansias. Esta cosita les llama mucho la atención. Y van a querer ir por él. Y cuando vayan, chau.